Le agradezco mucho las manifestaciones de apoyo que se llevaron a cabo en todas las ciudades del mundo, que en México también tuvieron manifestaciones de apoyo y muy peculiares porque no las convoqué yo, porque yo no convoqué a esas manifestaciones. Son la misma gente a través de las redes sociales y muy importante porque mucha gente, jóvenes, sobre todo, se manifestaba en todo el país. La manifestación del Zócalo fue muy importante. Les repito, no fue una convocatoria de nosotros, por el que yo convocara a esa manifestación. Fueron los ciudadanos que participan en las redes sociales. Esto me da muchísimo gusto. Porque siempre les he dicho que la transformación de México no depende solo de un dirigente. Hay un cerrado de conciencia, muy elevado en la ciudadanía. Y esto es importante. Es que la gente esté participando en el activismo de los ciudadanos. Y lo que he recomendado es que todas estas muestras de solidaridad, de apoyo, se den, como siempre, de manera pacífica, sin violencia. Nuestro movimiento ha sido ese y seguirá siendo pacífico. pero muy interesante. Un saludo a todos los paisanos que desde el extranjero se manifestaron de todas las ciudades del mundo o de la mayor parte de las ciudades del mundo. Estaba viendo fotografías de Cuba y de todas las partes. Israel muy importante las manifestaciones en Francia, no solo en París, España, en las ciudades de Estados Unidos, en Argentina, en fin, muchas ciudades. Muchas gracias.